¡Suscríbete al canal! Tienen un poco de todo, entrevistas, comentarios, entre otras muchas cosas, las noticias más importantes acontecidas y ocurridas en el mundo para que ustedes estén bien enterados. Esta noche vamos a hablar un poco de salud. Esta noche no tenemos un político, esta noche no tenemos un educador, esta noche tenemos un médico. A mí personalmente me embarga la emoción porque estamos hablando de una persona que conocí hace muchos años, mientras yo trabajaba en San Pedro de Macorís, en la zona franca, y cruzaba mis estudios universitarios. Esta persona pertenecía al Ejército Nacional y también cruzaba sus estudios universitarios. Venimos, como digo yo, venimos de abajo, pero gracias a Dios nos hemos preparado, nos hemos superado. Y para mí es un honor presentar a ustedes a una persona que estudió medicina y en la medicina se fue por la rama de la nefrología. Este hombre es nefrólogo internista y actualmente está laborando en el centro médico en la clínica Doctor Abreu, donde tiene su consultorio, su consultorio oficial de él en la clínica Doctor Abreu en Santo Domingo. También trabaja en otorrinolología y también está trabajando en la Gómez Patiño. De manera que es un médico experimentado, que tiene mucha experiencia y que es uno de los mejores nefrólogos de la República Dominicana. Aunque hay muchos buenos, él está dentro de los mejores. Y es importante también decir, antes de presentarlo, que esta persona tiene intención de hacer vida médica en el municipio de Higüey, Provincia de la Alta Gracia. Y eso nos beneficia mucho porque no tenemos, de pronto ya cuando esté aquí, que trasladarnos para tener la experiencia y el talento de un amigo, un hermano, Oscar Reyes Reyes, a quien presento con mucho orgullo esta noche. Mi hermano, bienvenido a Última Hora. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy suyo, este programa es suyo. Gracias. Bienvenido a Higüey. Muy buenas noches, amigo televidente. Esperando que nuestro Dios Todopoderoso esté con cada uno de nosotros y nuestros familiares en nuestros hogares. Qué bueno, qué bueno. Doctor, vamos a iniciar este conversatorio diciendo a la gente qué es un nefrólogo, o sea, de qué se encarga la nefrología. ¿Qué es eso? Mucha gente puede entenderlo porque tiene conocimiento de términos médicos, pero a nosotros nos ven cientos de personas que de pronto no tienen los conocimientos de esos términos. ¿De qué se trata la nefrología? Sí, la nefrología es la rama de la medicina que se encarga del estudio del buen o mal funcionamiento de los riñones. Es la forma de cómo yo definirla para que todos los amigos televidentes, y amigos que hablan, que conversan conmigo y me preguntan cada rato del día a día, doctor, ¿qué es la nefrología? ¿Qué es un nefrólogo? Bueno, yo se la defino de esa manera, de la manera más fácil. Es la rama de la medicina que se encarga del estudio del buen o mal funcionamiento de los riñones. Los riñones, un miembro, un órgano vital del cuerpo humano, ¿dónde están ubicados los riñones? Los riñones están ubicados, para un buen entendimiento, en ambos flancos, o sea, en los abdomen, en la parte lateral del abdomen, lateral, bilateral, están ubicados. Entonces, allí es donde, en la parte lateral y posterior, para que la persona me puedan entender. Y allí están ubicados los dos, parecen dos granitos de habichuelas, así es que lo definen los libros, como dos granitos de habichuelas. Y realmente yo los defino como los mejores amigos del ser humano. Ok, los riñones, cada órgano del cuerpo humano tiene funciones diferentes. ¿Cuál es la función de este órgano tan importante que usted ha estudiado y que usted a diario trabaja con este órgano del cuerpo en cientos de pacientes en República Dominicana? Sí, los riñones tienen múltiples funciones, múltiples. Dentro de las funciones más importantes que tiene el riñón es la depuración, depurar. ¿Qué significa depurar? Bueno, cuando yo voy a seleccionar una sustancia o voy a seleccionar una actividad o algo en específico, el riñón se encarga de seleccionar la sustancia buena o mala, o los elementos buenos, beneficiosos o dañinos al organismo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Él lo depura. Él toma lo que son buenos y lo redistribuye en todos los órganos, en todos los órganos del cuerpo humano. Entonces, los que no son beneficiosos, que le pueden hacer daño al organismo, entonces él se encarga de eliminarlo. Entonces, hay otras funciones como son la filtración, la reabsorción de líquidos. Por ejemplo, aquellos pacientes que toman mucho líquido, que toman mucha agua, los riñones son los que se encargan de reabsorber esos líquidos, de mantener un equilibrio en esos líquidos, de tal manera que el organismo no se satura del líquido, sino que ellos mismos se encargan de aprovechar, de hidratar el organismo, y luego ellos mismos lo reabsorben y lo eliminan. O sea, a ver si yo puedo entender lo que usted nos está explicando. Los riñones son catadores de lo que uno puede, pues, introducirse por la boca. Ellos captan lo bueno, lo distribuyen en el cuerpo, pero también es un guardia vigilante que agarra lo que no le da beneficio al cuerpo y lo lleva al sistema de expulsión. Perfecto. Esa es la idea. Sí, ellos se encargan de eliminar, ellos se encargan de... Bueno, los riñones son tan, tan nobles y son tan fieles al cuerpo humano que si nosotros hoy ingerimos muchos alimentos cargados de potasio, vamos a decir, el potasio es uno de los elementos que se encarga del buen funcionamiento de la célula, de la tonicidad celular, y que aquel paciente que ingiere mucho potasio en un día, él se encarga de... Espera, ingeriste mucho alimento con mucho potasio, vamos a tomar una parte de ese potasio y vamos a eliminarlo a través de la filtración, reabsorción, eliminación, depuración. Es un conglomerado de sustancias que hace, de actividades, que programa el riñón para que el organismo aproveche bien lo mínimo que nosotros ingerimos en los alimentos. Señor, es interesante estar hablando con el doctor Oscar Reyes, sin embargo, me gustaría que en este momento, y antes de cerrar este conversatorio, él nos dé nuevamente sus ubicaciones en Santo Domingo, ya prontamente yo espero poder dar alguna ubicación de la Kingiway, mientras tanto su ubicación en Santo Domingo, donde podemos encontrarlo, y sus números de teléfono, para que cualquier persona que lo quiera llamar, pues lo llame, lo consulte, pues pueda reunirse y pues hacer esa interacción entre médico y paciente. Doctor, su ubicación, sus teléfonos. Sí, yo trabajo actualmente en la clínica Abregua, ahí está mi consultorio, consultorio es 102B, el teléfono de la secretaria de allá de mi consultorio es 6884411, extensión 318. Repito, 809-6884411, extensión 318. Mis números de celulares son 809-222-5511, 809-222-5511 y 809-961-5511. Excelente doctor, de mi parte nosotros estamos disponibles, cuando usted desee volver por aquí, nosotros agradecemos normalmente estas orientaciones que nos ayudan bastante, esperamos que haya servido de orientación para muchas personas que de pronto tenemos, me voy a incluir ahí, un desorden alimenticio, de pronto comemos cualquier cosa a cualquier hora y lo mezclamos con una buena gaseosa, bien fría, porque entendemos que una comida suculenta no puede dañarse con agua, es lo que la gente entiende. Gracias por venir doctor, somos suyos, de verdad que ha sido un honor tenerle por aquí esta noche. Muchas gracias. Amigos televidentes, usted no se mueva, no le cambie, nosotros ahora hacemos un corte, mientras usted analiza bien lo que hemos dicho, recuerde, debe tomar 8 vasos de agua al día, un vaso de agua a media hora antes de comer, o media hora después de haber comido, un vaso de agua a media hora antes de ducharnos para mejorar la circulación, un vaso de agua a media hora antes de irnos a dormir, para que podamos dormir tranquilos y helados, pero recuerde un detalle, esa agua tiene que ser, debe ser necesariamente agua pelícano, porque agua pelícano cuida tu salud y también cuida la mía. Pausa y volvemos, no se mueva. El Grupo Battle y los Hoteles Majestic, construyendo el éxito con el soporte de la naturaleza, que la magia de la Navidad.